Nuevamente me encuentro en el pasaje de Echeverría, en el barrio chino porque vamos a ir a comer en una pizzería que volvió a reabrir después de su cierre el año pasado Les estoy hablando de Pony Pizza que volvió Llegamos a Pony, que ya veo cosas distintas de movida Salud, por la pizza siempre Les muestro ahí con detalles la masa Características siempre de Pony, aguante la pizza Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jerry y les doy la bienvenida a un nuevo video Nuevamente me encuentro en el pasaje de Echeverría, en el barrio chino porque vamos a ir a comer en una pizzería que volvió a reabrir después de su cierre el año pasado Pero bueno, esperen que está lleno de gente, pasa un poco el tumulto y les cuento Les estoy hablando de Pony Pizza que volvió a reabrir y por suerte volvió al mismo puesto que tenía No sé si vieron el video que hice el año pasado en Pony donde conté que iba a cerrar y que no se sabía el futuro de la pizzería Quiero contar lo que contaron ellos en sus redes sociales, en Instagram precisamente cuando anunciaron que iban a cerrar Obviamente pusieron una publicación larga y avisaban que el último día en el local es el 22 de diciembre Viernes 22 de diciembre Y bueno, explican un montón de motivos pero doy un poco la información certera para que entiendan un poco el porqué Ellos pusieron Hoy el contexto nos obligó a tomar una decisión rarísima Una pizzería que funciona respetada por amigos y colegas tiene que dejar su local histórico al que reciclamos cuando estaba en abandono absoluto y que encontrarán nuevos inquilinos en quienes estén dispuestos a pagar Escuchen ahí en esto, una cifra en dólares del doble que sus vecinos de vereda Y ahora puedo decir, y estoy contento de decir, que volvió pero en el mismo lugar No sé bien qué pasó, si pudieron arreglar bien con los dueños No sé bien la historia, lo celebro que hayan abierto en su lugar característico Así que hoy vamos a visitar Pony Que vi que cambió un poquito Tienen unas mesitas nuevas, un techito ahí para comer si llueve, no sé Vamos a Chumigra a ver qué onda Y a ver si también cambió la pizza De Pony Pizza O sigue siendo exactamente la misma Así que quédense viendo Ahora pasamos la marea de gente y llegamos a Pony Como les decía, estoy en el pasaje Echeverría tratando de pasar para allá, digamos, donde está Pony Cruzar lo que es Juramento Hoy estoy transitando estas calles un fin de semana Y hay mucha movida Está muy lindo este lugar, yo ya se lo había mostrado en el video de Pony Pero hoy está como más explotado todo, digamos Está este local, por ejemplo, de patitos Que estoy viendo todo el mundo con patitos en la cabeza Que se llama Ñato, lindo nombre para un café Pero bueno, está explotado de gente Mal, que bueno, obviamente recomiendo que vengan a visitar este pasaje Está bueno, es una linda movida Está lleno de locales Y hay para comer de lo que se te ocurra De lo que se te ocurra Tenés café, comida china, japonesa Locales argentinos, clásicos No sé, hay de todo Vengan a darse una vuelta Y si vinieron al pasaje Echeverría Cuéntenme si les gustó Porque la verdad Este sector, más allá de la gente Está totalmente precioso Está muy lindo Ya pasamos a la parte de marea de gente Ya estamos en Jugaramento, cruzando Y ya entramos a una parte mucho más tranquila Del pasaje Echeverría Que acá está el restaurante El Diego Que nunca vine No sé si alguno vino Cuéntenme en los comentarios Si vale la pena o no Acá están reglando jabones O perfumes Para lavar la ropa Bueno, al lado del local Del Diego Exactamente Está como un Una especie de santuario Chiquitito del Diego Que está empezando a armarlo Por lo que veo Acá la gente deja cosas Tiritas Muy, muy piola Ojalá Mirá el 10 ahí Ojalá siga creciendo esto Está bueno Y acá al lado de Belgrano C Llegamos a Pony Que ya veo cosas distintas De movida Ya veo un Un techito Esto no estaba antes Este techito está bueno Creo que te debe cubrir Por la lluvia ¿No? ¿Entiendo? Está bueno Y volvimos a Pony Pizza La verdad que tengo una alegría hermosa De estar acá de nuevo Que haya vuelto Pony Renovada Podríamos decir Con este lugar lindo Que tiene ahora Un techito Más mesas Es un lugar muy lindo Para venir a comer una pizza Como pudieron ver En el otro video Que hice en Data También Pony ahora tiene Pizzas del mes Y está bueno eso Me gusta Es algo que comparto Son pizzas que salen solamente Durante el mes Y no las vas a encontrar Nunca más en la carta Entiendo Este se llama Particular del mes En realidad Viene con muzarella Provolone Salsa de tomate Y cebolla de verdeo Cosas que conocemos Que son ricas Y funcionan bien Pero en la pizza de Pony Así que vamos a ver Que tal Y si está bueno o no Y para tomar nos pedimos Porque está de promoción Uno Fernet Fernet con coca Para acompañar la pizza Salud Salud Por la pizza Salud Por la pizza siempre No es el clima Pero bueno Claro El clima lo acompaña El clima es sino con quien Exactamente No es el clima Sino con quien El clima no está ayudando Para nada Hace frío Está nublado Está horrible Pero bueno Tomamos un farnecito Acá en Pony Yo voy con esta Miren Les muestro ahí Con detalles La masa Característica siempre De Pony Que ya les mostré Un montón de veces acá O sea remangate bien Amigo porque chorrea Chorrea Y no son lágrimas Por la pizza siempre Aguante la pizza Está muy buena Muy rico La masa de Pony Es riquísima Igual que siempre La misma masa de siempre Lo que estoy notando Así la primera Sensación Es la salsa Es una salsa Muy pizera Digamos Muy de pizza argentina La mozzarella También es muy rica Bueno la cebolla verde Que acompaña Siempre suma Le da ese gustito Rico Pero la masa La masa es buenísima Vuelvo a decir La salsa la siento distinta A la otra vez No sé si es la misma A la que probé Aquella vez Que la clásica mozzarella Que viene con pesto arriba Pero está rica Tiene mucha presencia Me hace acordar A las salsas tradicionales De las pizzerías argentinas Eso me hace acordar Pero la masa es muy buena Ligera Rica Fermentación lenta Arena orgánica Nada Pony siempre cuidó El producto que hace Así que Se vuelve a sentir Eso no cambió Y la verdad que está bueno Celebramos entonces Que Pony haya vuelto Y siga manteniendo La calidad que tiene Estoy contento No sé muy bien Qué onda Qué pasó Con la reapertura Porque como les dije En el video que grabé Iban a cerrar Porque no podían renovar Acá El alquiler ¿No? Del puesto de pizza Pero no sé qué pasó ahí No sé qué giro tuvo la historia Pero bueno Se ve que pudieron arreglar Con los dueños del lugar Y mantenerse acá En este puesto Que están reconocidos En el 2018 Que están Imagínense Los lugares Donde están las pizzerías Son importantes también Porque si cambian Ya pierde un poco la esencia Capaz que no puedes encontrar El mismo puesto Con esta temática Al paso Con mesita Con barra Qué sé yo Y tienen que cambiar Todo el formato Pero bueno Por suerte se mantuvo Se celebra Y acá estamos Para celebrar la pizza Y celebrar con Pony Por supuesto Vamos con la segunda porción Como pudieron ver Las pizzas acá Son de cuatro porciones Podemos decir que son individuales Depende 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 de la persona Depende con quién La comparta Depende del hambre que tengan Depende de cuánto coman Yo les puedo decir que bueno Llena Es una pizza Llena No te vas a quedar con hambre Ni a palo Pero bueno Si sos de buen comer Una capaz te grabás vos solo Y si hay dos personas Realmente pueden comer algo Y quedar satisfechos también ¿No? Cuénteme en los comentarios Si vinieron A comer a Pony En su reapertura Si encontraron la pizza Exactamente igual A lo que era antes Yo a priori Por lo menos en este gusto Que estoy comiendo Encuentro la base de Pony La identidad de Pony Está en esta pizza Lo vuelvo a decir Celebro mucho eso Pero bueno Cuénteme en los comentarios Si vinieron Y si notaron algún cambio ¿No? Que hicimos pedir una faina Pero no tenían Acá la faina la venden En su tamaño grande Digamos En forma cuadrada No te venden porciones Pero bueno Nos quedamos con ganas De probar la faina Volveremos para eso Seguramente Con este video Se termina como la recorrida Que hice Por el pasaje Echeverría Por el barrio chino Comiendo en pizzerías Espero que les haya gustado Este video Y el anterior Suscríbanse al canal Si les gustan los videos de comida Dejen un like Un comentario Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Chau Chau